¿Cuál nación de la tierra fue comparada con una novilla arisca? Y la respuesta es, pues la nación de Israel. Oseas 4, 16, pregunta número 22. Según Judas, el ángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de... Por el cuerpo de Moisés y le dijo que Oba te reprenda. Judas 1, 9, pregunta 23. De estas mujeres, ¿quién no fue esposa de David? Elisama, Abital, Egla o Hagit. Pues Elisama no es mencionada en primer libro de crónicas 3 de 2 al 3 como mujer de David. Pregunta número 24. ¿Quién fue el primer apóstol en predicar después de la ascensión de Jesús? Pues fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Recuerden, en Hechos 2, versículo 14 empezó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!